Una operación de rescate sigue en marcha en las profundidades del agua del Atlántico. El lunes, en busca de un buque sumergible tecnológicamente avanzado que transportaba cinco personas para documentar los rezos del Titanic, se informó que el barco estaba retrasado el domingo por la noche a unas 435 millas al sur de St. John's, Newfoundland. Según el teniente Comodoro, Len Hickey dijo que un barco de la Guardia Costera Canadiense y un avión militar estaban ayudando en el esfuerzo de búsqueda. Seguiremos pendientes.